hey GLE como estan mis queridisimos visuales sean todos bienvenidos a un video nuevo bueno en esta ocasión que andamos haciendo que le vamos a hacer al Jetta por ahí este aquí tengo la variante mi amigo el grillo bueno la vamos a detallar y este me comentó que se ganó una rifa de un sonido y bueno él este trae un sonido en su carro y me lo vendió entonces se lo pasamos a comprar y ahorita les voy a enseñar y les voy a enseñar las bocinas que son son vieja escuela las bocinas ya están viejitas son de la marca pioneer entonces este bueno se las compré yo al grillo porque le va a meter ya mucho sonido a la variante y él va a desechar todas esas bocinas y les voy a enseñar qué bocinas son y se las vamos a estar instalando al Jetta me las va a instalar este un amigo que se dedica a los sonidos voy a estar grabando por allá pero dejen les enseño las bocinas que son para que vean que son pues viejotas no y también voy a ir a pasar a comprar un amplificador de la marca pioneer también para que haga pues el juego con todo es decir las bocinas que le compré al grillo son todas pioner y el estéreo pues que traíamos ustedes ya conocen también es pioner entonces este déjenles enseño las bocinas bueno pues estas son las bocinas que le vamos a estar poniendo al Jetta son de la marca pioneer estas no sé si en realidad son tan viejas no lo sé pero estas si las estuve checando y estas y son este pues viejas igual junto con estas vean estas son la marca bueno el modelo y aquí también en estas viene el modelo que son estas son las que le vamos a estar poniendo ahorita voy a pasar con el grillo por la que hace falta parece falta una igual que esta y pues bueno vamos a vamos a llevar la que se las pongan a ver en cuánto sale a ver si una vez se las ponen porque yo tema de audio no sé nada no sé instalar no sé qué amplio cupo me carnal es el que me está echando la mano de poder conseguir un ampli y me está dando las características que ocupo entonces ya conseguí uno aquí en morelia también va a ser vieja escuela está viejito me comentó el pues el dueño que lo tiene ahorita y pues bueno estas son las bocinas que vamos a estar metiendo en el Jetta justo me animé porque tenía esa como tenía ese gusto de poderle meter algo viejo pues algo de la época porque yo casi no soy mucho de sonido pero justo esto si me llama mucho la atención porque son bocinas pues de esa época y bueno yo le platicé a mi papá y me dice que estas bocinas se las conoce que son las que en ese tiempo pues son las que estaban como en el mundo del audio de los 90s y por eso fue que me animé entonces son las que va a llevar el Jetta las voy a echar ahorita al carro y les voy a enseñar dónde van a ir donde tengo pensado y voy a pasar por el amplio ahorita entonces ahorita les grabo bueno ya andamos aquí en la casa del grilloblocks ya fue por la bocina para llevar a que me cotizan a ver cuánto va a salir la instalada entonces hay que esperar a que me dé la bocina que resta ven aquí ya tenemos la otra que hacía falta y aquí venimos con este güey entonces ahorita estas me dice que no las amplifique porque pues ya están muy viejitas y ya no aguantan el ampli entonces estos van a ir como directos nada más al estéreo las que vamos a amplificar son las ovaladas que tenemos allá este güey es el que sabe más de audio que yo yo no sé nada pero si sé que estos tan viejas bueno eso fue lo que se ganó todo esto fue lo que te ganaste grillo todo esto fue lo que se ganó por eso desechó todo aquello o sea que eso nada más de la mitad la rífuga de cuánto era de mil baros y cuánto de junta o sea el sonido cuánto vale 50 mil baros no mames vean todo está fin este es un amplificador vamos a meter como otros 20 la parte de esta le vamos a meter otros 20 bar y todavía hacerle el diseño atrás como otros 50 güey vean por eso yo fue que me hice de esas bocinas porque este güey las desechó pues que va a andar queriendo esas pinches bocinas viejas y ya todo lo que se ganó y el ampli este güey cuesta como como 10 mil baros güey no mames a ver destápalo 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 lo desquinto aquí vamos a hacer el unboxing mira perro es clase de güey está bien grandote en cámara no se dimensiona que tan grande está pero son fácil unas tres cuartos mías y eso que estoy malo 3.000 watts watts que a lo mejor van a ser como unos 1500 reales porque siempre es la mitad pero estamos ya con mil quina no mames ya es un putero y las bocinas son estas de abajo y este es para medios o que el de abajo vean por eso este güey desechó todo eso de la varian y pues no mames se va a escuchar bien recio tiene que escuchar más que el jet al gris que tenía entonces como me recomiendas a mí en ponerla aquellas bocinas tú que ya las trajiste pues meteles un ampli ya tengo un ampli de bajos y eso lo vas a poner en coaxial güey para que suene la voz nada más las cuatro de medios es lo que vas a contar en ese ampli pero como ves y compresa de mil pesitos viejito pues también está bien entonces dices que las de las torrecitas las esas para que no se vayan a quemar entonces ya venimos por ellos vamos a ver cuánto sale esa instalación este vídeo se trata de que le vamos a poner el sonido a el grillo me va a ayudar bueno él lo va a hacer porque yo no sé nada ya aprendió se escucha medio feo pero ya aprendió ya quedó ahí aprendió entonces este ven se descargó pues en la mañana no quiso aprender nada más la puchamos para acá y hasta ahorita le estamos pasando corriente y bueno este ya voy a meter su varian la voy a meter aquí el golf y me voy a llevar mi carro porque ya no hicieron el panel que vamos a ocupar para el jetta para las bocinas y el grillo me dijo güey la neta mejor ahorrate esa feria y yo te lo pongo bueno y ya vamos llegando aquí a la casa del grillo mientras que llega le voy a ir pasando el cable del ampli o sea no sé mucho pero si sé más o menos qué es lo que se va a hacer tengo que pasar el cable de corriente vean no tengo la parrilla ya la mandé a arreglar pero en estos días les enseñaré un paquete que compré que es justo habla del frente entonces vamos a pasar mientras que llega el grillo porque todavía no llega voy a pasar el cable de la corriente ya llegó el maestro instalador el instalador técnico aquí está que según dice que si sabe ahí está la audios a ver ven encintando aquí vamos a meter ya el arnés yo en lo que llegaba mientras metí el de la corriente y lo me dice tú ahorita si ahorita en lo que llegamos dije pues ni modo de estar aquí arriba como voy arriba del caro pues me pongo a desarmar entonces ahorita que hay que vas a hacer no nos vamos a conectar los medios es único que trines no no ahorita con esto pues le vamos a encintar y vamos a encintar todo el arnés para que pues quede en una sola tira no se ve las de cuentas y si que no se ven todos greñudos se vea pues bonito entonces no es que así como le dicen que tengo un camarada que cobra barato tú eres ese güey es que la neta me cobraba bien caro güey donde quiera si ahorita por eso estamos de noche no es que si era algo cariñoso y queremos pues todos fui a tres lugares y en tres lugares no cobran tres mil bars y yo dije pues a lo mejor y luego todavía eran tres mil y más aparte el cable güey no querían que metiera ese que porque luego fallaba y pues a lo mejor tienen razón güey se me olvidó la puntilla eso está entonces vamos a hacer el jale vean ya pise como 20 cacas tiene un perro tiene un perro ahí ya está no está negro güey ni se va a ver ahí ya está está tiene todo cagó aquí ya le di a todas ya voy a ver cuál me hace falta para pisar vamos a amarrarle perrito a ver güey primero chécate a ver si si baja el arma y todavía ni sacamos el estéreo y a lo mejor y si sirve el estéreo no si sirve y no trae nada pero va a tocar que meterle el adaptador de alta pero no trae nada porque ya es bien viejo no si viste si viste hasta el arnés lo sacaron desde adentro sí 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 no trae nada pero no trae nada pero vamos a sacarle la línea de las bocinas para que podamos sacar los RCA de ahí güey yo ya vi esto ya me espante trajiste las pinzas güey si trajes de pinzas no no dije que no tenía güey pero me traje una navaja que te parece sí 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 entonces ahorita ahorita vemos qué rollo siento que se va a escuchar bonito aquí también trae unas bocinillas que le puse ver ahí se ven ahí se ven esas son voce ya me acordé unas que me regaló mi primo y bueno me hace falta conseguir el tornillo de aquí bueno ese de contornitos lo de menos pero me hace falta conseguir el retangulito de aquí a todos los desguesaderos que he ido solamente tienen el de allá pues el de allá si lo trae y cambia de lugar cambia la posición no nada ya chingamos es que no tenía pinzas de de corte entonces ya encontré a les voy a enseñar el cajoncito que me hicieron vean este fue el cajoncito que mandé a hacer está hecho a medida de la parte de atrás y lo quise así sutil normalón y elegí esta tela porque había negra y gris y dije no ya están muy choteaditas y como que dije a este como que del color del carro entonces ven aquí están las bocinas ya bajamos el respaldo y bueno que te fuera quedando grillo saurio pues sabes cuál va a cerrar el pedo perra que esta putadera no trae remoto güey verga no trae para el remoto güey ya valió verga ya no se va a poder es que es que este arnés güey se lo sacaron pues yo creo que lo directo lo encontraron güey y ya no le sacaron la línea del remoto al puto estéreo no tienes otro estéreo uno de luto no yo tengo aquí pero de los de los de los de los payoners güey de los de los viejitos de los de gráficos güey payoners déjame ver a ver que tengo en mi repertorio tengo un chingo de chacharán perro vamos a meternos a ver ahorita me voy a sacar como 10 estériles que tengo ahí de los que te robas nos va a servir güey porque no tiene para el remoto güey y esta madre ocupa un remoto güey para que pueda encender si no todo el tiempo va a estar prendido güey y te va a bajar la pila güey verga si ves vamos a ver qué otra opción hay no güey y por qué no se descarga así cuando está conectado ah es que este ya ocupa remoto güey ah ya entonces este si se lo conectamos güey ya va ya ahora si se va a quedar prendido y te van a descargar la pila güey porque este es un eliminador lleva remoto corriente tierra y las dos salidas de bocinas para que convierta a los RCA güey entonces es el pedo que si lo podemos conectar pues puenteado a la corriente güey el pedo es que siempre va a estar prendido el esa madre o lo podemos agarrar de una corriente de ignición del carro pero ocupamos un probador que ahorita no tenemos o sea que si le sabes verga y tú tienes estéreos de luz que déjame ver a ver que tengo en el repertorio pero ese estéreo está bien bonito güey porque le puedes hacer que se escuchen de estos lados de acá solamente que quieras que ahorita le conectamos aquí a la corriente directa pero se va a estar gastando la luz la luz ya mañana con un probador le penteamos ese cable a la corriente de ignición para que cuando nomás esté prendido se activa como si estuviera el switch pues y ahora cuando prendes el switch que ya encienda ahorita vemos si no le dejamos esta noita vamos a ver vamos a ver ahorita qué solución le damos pero pues es que es viejito güey y pues no tiene el arnés entonces vamos a ver qué onda ahorita vamos a ver vean ya venimos al bowl de los recuerdos es un piso de bocho güey pero pues de juguete de juguete y acá están piezas para armarlo sí güey y acá están parte de la suspensión güey este es lo de los focos del arnés güey con el cerebro de las luces para que prenda está completo sí güey este es el tren motriz güey pero lo compraste para qué pues para mí para que darte del cuando esté viejito güey lo voy a armar güey y va a valer caro sí y esta es una parte del también del chasis güey ya está todo güey el cofre güey el pan este es el cofre güey verga güey si se me salen unos tornillos güey a ver este es el tornillo este es el EF güey mira nomás y es bocho viejo sesenta es de los sesentas güey acá están pues también otras cositas del motor ah son los discos güey y el leque güey vamos a ver y acá están partes del motor mira güey a la verga acá está lo que queda eso de la plancha está todo güey está todo todo el bocho complejo güey no mames esa mamá vale un billete no güey sí yo siento que así como ir hasta aquí hay más arneses güey qué huele qué huele vale mira güey el volante ah sí ese bocho viejo pero ahí le faltan más cosas no güey sí por ahí es donde están están desarmados este es el volante güey y está todo güey todo el kit del bocho güey yo siento que ya no me van a ganar como en unos setenta mil pesos güey no mames sí güey es lo que cuestan miren es una rueda y por qué los compraste porque sabías que iban a valer o porque ya sabías que valían porque yo sabía que ya valían y aparte era la bocinita y aparte porque pues yo los compré para cuando ya esté viejito güey o sea que si eres de esos que compran cosas que a guardar para guardar mira güey aquí está un estereo güey este es un pioneer güey y si sirven güey todos sirven yo los compré para mi carro güey este sonido está perrísimo güey este sonido está muy perro güey vamos a ver cuál le probamos güey a prestarte mientras compramos uno güey porque estos no los vendo güey no no este es de Sony Fibre este está bien chingón güey son de los que hizo voltear güey si no este es de gráficos güey este es de gráficos está bien perro güey ojo señor güey y este es un pañuelo mira güey acá te veo mira el bolcho güey el cómo se llama el F del bolchito ahí y acá ya estas bici así es una bala pero mira güey aquí ahorita vamos ah mira un tira un probador jo 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 no que tienes aquí todo un estuche de monerías mira güey este es para el auxiliar güey es que vamos a poner este para que podamos usar el auxiliar mira güey ajá si pues si pues me gustaría usar mi tel mi mi este ya le vamos a dar un tour con mi casa güey para que vean todo el desmadre que tengo no mames güey no mames güey que esta no es ni la primera parte güey ahí arriba tengo un cagadero de cosas viejas güey y de cosas chidas güey de carros güey ajá que he ido comprando güey porque a mi me gusta el chino consumar cosas güey pero pues si simplemente se quise no mames ese tinto carrito ya armado va a valer un billete si güey están caros güey si no preguntan igual invítate a Mercado Libre güey y hay bochos ya armados güey que están carísimos güey si si y todo todo lo tengo completo güey pero este ya va a valer una lana cuando yo este viejo lo voy a vender para pasar y este Pioneer que tal ahorita vamos a cargar a ver cual esta muy chido pues es que yo tenía pues en la mente meterle todo Pioneer güey entonces entonces vamos a ver que encontramos este probador a ver hay otro págino son dos páginas estos ya están más nuevos o que si tenemos los mileros los mileros lo bueno que tenemos para escoger bueno pues acá vamos llegando de los tacos y ya este güey ya conectó este estéreo oh tiene muchos grafiquitos de la época está bien perro güey si mira güey este es de gráficos güey pero cual te gusta más este o el mío este güey está más perro güey neta la neta a mi me gustan mucho estos estéreos güey por eso conservo esos estéreos güey están bien hermosos güey es Pioneer güey desde los miles güey pues este se usaban esos conches estereos yo me acuerdo que mi papá cuando salieron güey no mames lo traen mi papá era cumbiero güey y lo traen en una combi güey no mames güey el traen lo mejor que había no es el Pioneer güey y tuvo un Sony güey del otro no sé qué serie sea güey que era de doble vista güey de un lado y se daba la vuelta y quedaba todo así quedaba y se veían los gráficos güey bien perros güey no más que pues pues ya pasaron la historia pero la neta son de los mejores estereos que yo he conocido güey pero a mí me gusta más el mío güey porque es más viejo y el carro es más viejo pues sí güey pero con este no se ve mal güey no 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 y es Pioneer o sea que seguimos conservando esa tendencia de todo Pioneer y ahorita vamos a ver ahora pues a conectar el ampli güey ahorita vamos a cenar a ver las amigas arre oigan acá están los tacuaches ya pasé el cable perro pues si ya lo había pasado yo los mames el de los rs ah ya excelente o sea que si le avanzaste en lo que todo es que duró un chingo sí güey duraste un putero güey pues la doña pues que tenía mucho falta ya quedó el estéreo güey a prender el estéreo güey oh excelente ahorita vamos ya nada más a conectar el ampli ya y este güey se vendió por unos tacos sí güey veinte tacos 300 me gasté ahorita ay no es ni la 10% ah y va a quedar más chido güey porque lo vamos a hacer nosotros güey a huevo la neta nosotros ya como quiera sabemos ya pusimos la cinta en el cable bien güey la tripa ya la estiramos chido ya sabemos que va bien conectado pues güey ya nada más mañana hay que poner unos cinchos güey arriba del tablero porque como quedó colgando el cable porque bien iban a cobrar 3000 y donde lo hubieran dejado mal o feo güey diría no mames y pague 3000 y ya de que menos nosotros lo podemos dejar feo pero pues ya luego con más tiempo pues se le puede hacer su estética güey para acomodar el ampli porque por ejemplo yo sé cortar la tabla güey la sé forrar güey sí podemos hacer unos paneles es que tú te dedicamos a ello yo también sé hacer esos paneles güey y más perros güey pero tiempo ya no tienes ya no tengo tiempo también los podemos hacer pues con figuras puta madre pero ya no hay chance güey no está bien así sencillito yo lo que busco es nada más que se vean las bufnitas y que se vean las torres vas a ver ahorita que nomás ahorita hay que conseguir un disco güey un disco de música también estaría chido conseguir la ¿cómo se llama? la que tiene un chingo de discos güey una caja de discos güey una caja de discos güey de hecho se te trae para conectar una caja de discos a lo mejor me a loco y compro algo así güey que realmente buffer no creo que le ponga güey no no creo uno chiquito güey pero también viejo como el Pioneer que traías me gustaba güey un cajón bonito güey que sea de alfombra güey tapizarlo en la alfombra que le hagan un hoyo ahí güey como tu variante tu lo tenías en no güey un cajón cajón pero de los de antaño güey así de la forma de los de antaño güey si para seguir con la tendencia pues de los viejos entonces vamos a cenar ahora vamos a cenar arre ¿como qué? me voy a mejor no sé fíjate como perro espérame déjame ver si acabo de comerse güey no mames te reventaste como ocho tacos perro si no y ahora no mames no quepo perro te dejaron las patas o qué a ver ese puto tanque que está no lo va a sentir bien cómodo a mi me vale verga güey yo antes era una culebra no ahorita ahí eres una puto ballena perro la neta sí yo creo que voy a ocupar que me lo agarre chaps a ver dejen de agarro que el amplio que o el nepes si quieres agarrarme el amplio y así no no pues te tengo que ayudar güey porque si no van a decir los suscriptores que todos sabes tú entonces lo agarro por ahí adentro a ver pero yo creo que tira perrito así y no puedes decir hertz para el otro lado novedad porque no alcanza el cable no puede ir el de hertz que se va a derecho o sea voltear el amplio porque la corriente está de este lado güey y el no tenemos mucho cable que digamos el pedo fue el que no alcanza el puto cable de corriente güey y el cable de corriente aquí está güey no lo puedes poner arriba aquí ya no llega hasta arriba no güey no llega a ver déjate doy cuerda desde acá ahorita les grabamos aquí estamos en la parte del de respaldo y el amplio se va a poner aquí arriba que es justo arriba de los bocineros acá arriba espero que se alcance a grabar bien bueno voy a ir aquí en la parte donde está el medallón pero voy a ir acá abajo para que no se vea y bueno esperemos que se alcancen los cables al parecer sí al parecer sí aquí está mi compel gris vale verga güey qué pedo ahora aquí el pedo va a ser aquí no llegó la lámina di no no aquí no no alcanzo a ver a ver a ver ahí mero ahí mero sostenmelo sí mero ya de aquí estoy viendo con el teléfono a ver ahí si alcanza a agarrar el pinche tofli se agarró güey sí se agarró güey sí pero se siente flojo pero sí es que de acá a este lado no va a agarrar déjale meto otro y ya güey que quede más apretadito y ahorita les grabamos andamos aquí como pinches arañas yo te quiero dar las gracias aquí en cámara porque es muy difícil que un amigo te ayude a este tipo de jales llegan muy cansados y vaya que es muy complicado entonces te doy las gracias aquí en cámara porque estás todo incómodo y a pesar de eso lo estás haciendo mira güey que quedó bien perro güey andas mira oh señor excelente ahí ni se ve güey ni nada y aparte pues van a quedar bonitos los cables güey ahorita vamos a tratar de pasar por aquí arriba por la sombrera güey la quitamos ajá y para pasar el cable güey ya nada más que se vean aquí los dos RCA güey acá güey para que no se vea nada de cable güey que se vea pues estético ¿no? simón mira güey hay que ver a ver si pudiéramos conseguir de este termofil güey si tengo yo en mi casa y no me lo tengo no mames güey se vería bien bonito güey o sea bien original todo el pedo güey yo tengo en mi casa de su madre mira estas emociones son las originales del carro güey si güey no mames la neta yo ahorita que estoy viendo el carro está bien completito güey no está tan manoseado no güey ahí adelante traía sus contrarneces todavía de agencia güey este lo guardamos ahí güey para cualquier cosa güey pues se lo volvemos a poner ya que lo quieran vender no creo dice yo de milleta perro y valió madre a ver ven de la Corsair no esa no ah ya ves yo creo que es algo 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 similar entonces pues muchas gracias bro muchos en esta misión no hubieran abortado me hubieran dicho no puedo pero tú eres el más valiente el más capaz no y te digo güey yo le sé pues estaba mamada güey y si te llama la atención hacerla o que o no nada si te gusta o no me relaja güey la neta si me gusta y no güey o sea como ya no lo hago pues ahorita si me está gustando güey ajá porque es de vez en cuando de vez en cuando güey pero si fuera al diario güey pues no güey está más ahorita las pinzas no perro a ver entonces ahorita les grabamos ya más el avance pues ya este güey ya instaló las dos de la orilla se dejó esas en medio para poder fijar hacia abajo o sea para que vaya a agarrar el cajón es muy inteligente mi amigo vean ahorita las va a fijar obvio no puso las del medio para fijarlas ahí y ahorita pues va a agarrar los los cables güey los cables para que vayan horcaditos yo diría que se iba a comprar a grapas para poner aquí las grapas pero que aquí para que si llegan a jalar el cable o algo pues no se desinstale güey pero tu amigo es bien que pues no las compraste se te olvidaron o no se güey pues ya valió ver güey o si no hubiera comprado sin chitos no ajá no güey pues las grapas de cuenta que aquí era güey en grapas güey y ya güey queda todo bien fijo por si jalan el cable pues no se arranca nada güey ya ves que luego pues le echa uno largo a la cajuela güey y luego le jalan sin querer pero ahorita pues vamos a tratar de dejar todo lo mejor que se pueda güey si porque ya estamos noche y ahí vean el cajoncito está bien bonito se va a escuchar bien chingón güey vas a ver ahorita bien clarito supongo güey nada mas ahorita hay que ver a ver si encontramos un disco güey ese va a ser el pinche pedo güey si no pues con el radio güey ni pedo me va a tocar ir al merca a comprar discos todavía venden discos ya güey unos mp3 en lo que consigues un esterillo güey este es el de la tierra güey no crees que chingue el sillón güey mmm no no pasa nada si no lo podemos cortar güey con unas pinzas que estén perronas güey los cortamos güey y si no pues los desbastamos con una polidora güey pero no afecta güey si si no ya yo le veo güey si no no lo pongo al respaldo por lo mientras y los mocho en la casa mejor andale güey eso ahorita yo le dije a este güey que no abujeramos la sombrera por si algún día quiere ya no traer sonido pues que no se madre no afectar esto que luego el pedo va a ser para encontrar un azul güey y en este estado güey si güey si me dijeron que estaba bien enterito entonces por eso dije no güey mejor sabes que güey no hay que abujerar ni verga güey si porque esta bien bonita yo si quería que quedaran si todo bien ahorcadito y bien pero pues bueno y ahorita vamos ya mas avanzados ahorita queda pues no mames güey no trajiste llave salen y le estamos dando con una broca güey no mames y para mi suerte que y quedo y que se agarra la broca que se agarra la puta broca güey no mames tienes suerte perro no mames voy a creer güey no valgo nepe guachalan sirvo jajajajajajaja pero pues lo bueno que ya perro osea ya ya agarro ya agarro güey y no alcanzo no alcanzo chido el de la corriente da güey no pues quedo faltado güey falto un pedacito pero pues ya hicimos aquí un pinche invento güey y pues ya hicimos ya hicimos pues quedar esta vaina güey Escasamente faltaron 5 o 10 centímetros, los cuales no tenemos. Sí, güey, pero pues bueno, ya esa es otra cosa, ya después lo podemos solucionar. Y al cabo ya nomás es aquí enfrente, güey. Entonces ya no hay tanto pedo, güey. Ahorita va a quedar. De que queda, queda, perro. Nos vamos a ir con sonido. ¿Cuánto para que llegues con las de Selena, güey? O acá de la vieja escuela, güey. No, voy a ir a comprar. De Ricky Martin, güey, o no sé. O de Luis Miguel, güey. Mira con la broca. De Pablito Ruiz. ¿Qué dice el dedo de agua, perro? El dedo pintado de agua. Mira, güey, puta broca, güey, dios. Pues ni cantes tanta victoria porque quedó medio flujo, pero bueno, ahorita la vamos a poner. Ya mañana la juntas, güey, la apri... Sí, eso pedo, güey, güey. Uy, ya me encontré. Pero bueno. Ahí vamos, qué pedo. Ahí vamos, ya son las 12 de la noche. ¿Tenía disco el estéreo, güey? Pero si lo toca. Ahí ya se van a oír las bucinas, güey. Tengo que checar a ver si ya está encendido el freg, el ampli, güey. Tiene foquito. Sí. A ver, vamos a ver qué queda. Eso que se oye la bomba eléctrica, ¿eh? No, no se ha conectado la pierna. Ya está, ya está, güey. Pero ahorita todavía no están conectadas las bucinas, güey. Ya prendió, güey. Ya prendió. Entonces vamos a conectar las bucinas. Trae de la luz ahora para acá, güey. Ahora. Yo soy la perra de este, güey. Ya acabamos, ¿ok, grillo? Pues ya, güey. ¿Qué horas son? Las dos y media, güey, ya. Dos y media, no mames. Sí, sí, estuvo la barriza, pero ya quedó. Ya está su ampli ahí. Ya encendió. Ahí está abajo el ampli, ya encendió y todo. Nomás que música no le puedo poner porque me van a poner copyright con esta madre. Y vean, así es como... Se va a ver. No sé si se ve bonito, güey. Sí, güey, se ve chido, güey. Hasta el colo, pues, de... Del carro. Hasta, quién sabe, hubiera habido tela azul, güey, pero no creo, güey. No, güey, nada más me dijo que gris, oscuro, negro y eso. Pero gris combina, pues, por el carro, güey. Por el carro, güey. Pero se ve bonito, güey, la verdad. O sea, así es como lo traían antes, ¿no? Más o menos. Baja. En aquellos tiempos. Sí, porque no le quisimos poner unos paneles de los de... Volcanes. Volcanes, no, no mames. No, algo... Así se ve bien. Sencillito. Entonces ya quedó. El ampli, pues, quedó bien. Ya quedó. Esta, esta no las conectamos porque voy a mandar a arreglar una. Una de las que... Porque aquí se reventó el cono, ¿no? Ya de lo viejito, güey. No, no, es que se consiguiste el... Una sí funciona, pero la otra no. Entonces dijimos, ¿para qué la conectamos una nomás? Entonces las voy a mandar a arreglar. Y las vamos a... Pero eso no las amplificamos, ¿eh? No, güey. No, eso es casi nomás por pura vista, güey. Más bien lo que te estaba diciendo que por adelante sí te va a hacer falta. Unos Twitter. Ajá, o después conseguir otros medios, güey, de los páginas, pero de las redondas, güey. Ey. Las que traigo adelante son vos, güey. Las chiquititas, las que están en el... ¿Cómo se llama? En el tablero. Son vos, eh. Pues hay que ver si no le metemos unos Twittercitos de bala, güey. Y otras seis y media, güey. Para que la voz escuche más... Más recio, güey. Eso es más bonito todo, güey. Tomás el sesgo, mamá me escucho bien. Sí, güey. Nada más que no les puedo poner música. Voy a buscar una sincopia para ponerles. Entonces, pues muchas gracias, May. Pues ya está. Muchas gracias por tu tiempo. Ahí quedó. Ya nada más mañana pues voy a armar porque se va desarmado porque ya es bien noche. Entonces ya hay que ir a descansar y bueno. Ya te... Ya te la veo aquí todo el cagadero, güey. Ya todo me lo llevo en los pies. Entonces, vámonos. Vámonos. Ya mañana se los grabo de día. Para que vean cómo se ve y grabarles cómo quedó el amplio y todo el pedo. Y ya todo armado, pues ya terminado. Entonces vámonos a descansar. Vean, así es como se va a ver. Ahorita ya apagué la luz y como que con la luz destallaba todo lo mugroso que está. Entonces vean nada más. Qué bonito se ve. Ya mañana se los grabo de día, pero se los quería grabar ahorita porque... Ahorita con la lámpara se veía bien polvoso el vidrio. Ya las cabeceras están bien quemadas. Así es el pedo. Pero pues ya, güey. No mames, también. Ya están viejitas. Entonces ya mañana se los grabo bien. Pero a lo que estábamos haciendo, así es como quedó el sonido. Vean, se ve muy, pero muy bien. A mí me gustó mucho. Y bueno, la temática. Que son bocinas viejas de la época del carro. Y ya ven que no le pude poner el estéreo que traía. Bueno, ya conseguí otro similar. Y bueno, aquí sí se va a poder conectar porque este me lo prestó el grillo, ¿se acuerdan? Entonces este... Veando batallones con las puñetas. Este es un carro viejo, sí. Y vaya que no quiere abrir. Pero vean, les voy a enseñar por acá atrás. Vean, este es el estéreo que me prestó el grillo. Está muy bonito también. Es de gráficos. Pero yo quiero algo más viejo. Este ya es más reciente. Ha de ser como dos milero. Y el que compré es noventero. Y bueno, ahorita se los enseño. Pero así es como quedó. Y vean, ya armamos todo. Se acuerdan que desarmamos para pasar el cable de la corriente. Y... Pues así es como quedó acomodada. Vean, las más viejitas van en medio. Y las que son un poquito más nuevas van al... No sé en qué año salieron. La verdad, eso sí desconozco. Pero sé que son viejas. Eso sí sé. Estas de la orilla son un poquito más viejas. Me comentaron que eran como de los modelos dos mil. Y estas sí son como ochenteras, noventeras. Ahí sí saben ustedes más que yo. Porque yo de audio no sé nada. Entonces esas también no sé qué modelo... No sé... Perdón, no sé qué año sean. El modelo pues es este grandote, ¿verdad? Pero no sé en qué año salieron. Y bueno, se escucha muy bonito. Voy a tratar de ponerles una canción ahorita. Entonces déjenles enseñar ahorita el estéreo que le vamos a meter. Para entregarles al grillo. Vean, este es el estéreo que compré. Es similar al otro, al que teníamos, al que queríamos usar. Vean, es similar. Este es del año 92. Me dijo el señor que me lo vendió. Y bueno, este ya cuenta con sus cerros. Vean, trae su arnés y todo. Está todo en orden en esta parte de... Pues de acá atrás. ¿Se acuerdan que desde el mío sacaron las líneas directas? Yo creo que se les perdió el... El... El arnés y lo sacaron directo desde adentro. Y bueno, este sí trae su arnés al 100. Vean, sus cables de los RCA. Entonces este sí me va a funcionar. Que aquel también me dijo que el grillo que funcionaba. Pero que era un poquito más... Más este, complicadillo pues. Igual aquel estéreo. Voy a ver si... Si lo vendo o se lo queda mi carnal. Entonces vean, este es el nuevo estéreo. Que vamos a estar trayendo en el carro. Y justo también compré un payo, ¿no? Para seguir la línea. Entonces déjenme ver, a ver si les puedo poner una canción. Para que escuchen más o menos. Está tocando. Pues vamos a ver si no nos chinga copyright. Déjenle. ¡Tú! Bueno, ahí se está escuchando. Pero hace falta ecualizarlo. No le sale estéreo. Pero... Me falta una buena ecualizada. Bueno, y así es como se escucha. Nada más les puse un pedacito. No sé cómo me va a ir con el copyright. A lo mejor nos desmonetizan este video. No importa lo que quería enseñarles a ustedes cómo se escucha. Falta ecualizarlo. Yo no le sé a este ecualizador. Digo a este estéreo, perdón. Entonces, ya que le ponga el mío. Pues a ese sí le voy a poder mover. Porque... Pues con más confianza, ¿no? Si pasa algo, pues es mío. En este no le sé mover. Hay que entregárselo al grillo. Y me va a hacer otra vez favor de ponerme el otro estéreo que compré. Ese grillo, vaya que es muy buena persona. Entonces, este... Pues así es como quedó. Así es como luce. Espero que les guste el video. Que les guste el equipo que le metí. Y bueno. Espero que se suscriban. Nos apoyen. Y... Ojalá y quede para el evento. Y les haré un video del día del evento. Para avisarles si sí estuvieron los rines. Y si se los puse. Entonces... Pues faltan dos días para el evento. Digo, sí, dos días. Entonces... Pinta... Y ayer fui con el maestro tornero. Y me dijo que sí. Justo como me dijo del grillo. Entonces... Tenemos un 50% de fe. Pero... Ahora lo vi un poquito más convencido. Entonces... Bueno, ya les estaré grabando en el evento. Que rines le puse el último. Y ojalá y si se pueda. Y nada. Suscríbanse por favor. Tírenme ese paro. Nos vemos en un próximo video. Y... Se vienen buenos videos. Entonces... Pues vámonos. O sea, vamos a bellaquiar. ¿Qué acabas de hacer, chalán? Eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias!